¡Hola! Bienvenidos a Random Topic, bienvenidos a Hablando de MMORPGs, RIP, cascos a todos, y bienvenidos a Amigo Geek. Hola, ¿qué pasa gente? Estamos aquí un día más, grabando esta vez de mañana. Prácticamente se podría decir que vamos a saludar a todos aquellos que desayunan tostadas con mantequilla y azúcar, que es algo que creo que no... Que es justo lo que he desayunado hace dos minutos, más o menos. Es muy guapo porque desayunas grasa con azúcar. Es lo mejor, ¿no? Es que es maravilloso. ¿Qué es la grasa con azúcar? A que ahora ya no apetece tanto. Grasa cortada, ¿no? Ataquitos de grasa. O sea, la mantequilla es lo que usan los ingleses para cocinar en vez de aceite. Una rebanada como un pulmón de grande. Como un pulmón. Como un pulmón de troll. Esas casi son las rebanadas que se come Geek por la mañana. Por cierto, antes de empezar el vídeo, que sé que tenéis muchas ganas de que hablemos de la edad dorada de los M.O. ¿Vale? Deciros a todos, los que os gustan los M.O. Que mañana sale el vídeo de unas segundas impresiones, que no lo solemos ver mucho, sobre el Guardians of Ember. Que si tenéis mucha prisa podéis mirar las primeras impresiones que están por el canal. ¿Vale? Y las segundas impresiones las voy a hacer porque han hecho cambios. Ha salido definitivamente. Las primeras impresiones eran sobre el Early Access. Y han hecho bastantes cambios interesantes haciendo caso a la comunidad. Entre ellos los cambios, ponerlo en español el juego. Ha hecho cambios en la búsqueda de mazmorra. Ha hecho cambios muy interesantes de los que hablaremos mañana en el vídeo. ¿Vale? Que os enseñaré un poquito el juego. Bueno, básicamente veréis cómo se mueve, cómo se ve. Y los cambios que han hecho, hablaremos de ellos un poquito, ¿vale? Pero vamos, que es interesante y está bastante guay. Porque el juego tenía buena pinta y con los cambios que han hecho igual tiene la suficiente buena pinta para plantar batalla a los juegos que se vienen de este género. Que recordemos que en noviembre ha salido la fecha definitiva de Mulegen. Tenemos fecha para noviembre para el juego. Así que teniendo en cuenta que también va a estar en español, le hacía mucha falta la traducción de idioma para abarcar el mercado español y latino. Correcto. Pero bueno, nada más en el habitante. Vamos con el vídeo, ¿no? Vamos allá, después de este... Me parece que nos hayan pagado por ello. Ha quedado guapísimo, ¿eh? Bueno, no sé, no nos han pagado. Pero creo que está guay porque si hay mucha gente que los vídeos de mañana no los vuelve a ver, por lo que sea, pues al menos ya lo sabes. Y haberlo metido en la intro, así ya sabes. Muy buena idea, Drake. Metemos noticias en las intros de estos vídeos a partir de ahora. Es la hostia. Bueno, hablamos, ¿dónde lo dejamos? Porque ya... Lo dejamos en World of Warcraft, amigo. En el lanzamiento de World of Warcraft, correcto. Que dijimos algo así como que para poder explicar lo que venía... O sea, que parábamos ahí porque para poder explicar la siguiente etapa de la historia de los MMOs, hacía falta pararse con detenimiento a hablar del WoW. Y que el WoW era imposible entender lo que había abarcado sin hablar de justo todos esos años que venían después, ¿no? Más o menos creo que fue la reflexión. Yo creo que eso, más que eso incluso, creo que es que los juegos que salieron después del WoW, ¿vale? Explican muy bien lo importante o la grandeza del WoW. Es decir, porque todos los juegos que salen después intentan... Recordad que tiene un éxito sin precedentes ese MMO. O sea, un éxito sin precedentes a nivel mundial como videojuego. Ya no como MMO, como videojuego. O sea, ya lo dijimos en el capítulo anterior que había petado el mercado. Con lo cual todo el mundo intenta explotar ese mercado que hasta ahora era desconocido. O minoritario, más que desconocido. Sí, básicamente... Sigue, sigue. Y claro, evidentemente cuando tú sacas un juego después de uno muy grande tienes dos opciones. O hacer algo muy parecido o hacer algo muy diferente. ¿Vale? Y entonces por eso decíamos aquello de que los juegos que salen después del WoW hacen más grande al WoW porque ves en qué ha inspirado WoW a esos juegos, ¿no? Ves ahí qué han intentado hacer, si luchar contra la bestia o copiar a la bestia. Sí, claramente se ve una tendencia a esa copia, ¿no? Digamos que los MMOs hasta ese momento mayoritariamente habían sido MMOs de Party donde se entendía la Party como elemento principal del juego, incluso para subir de niveles, etc. Y el WoW abría un camino diferente entendiendo lo que en aquel momento el mercado quizás demandaba, ¿no? De mucha libertad, poco de punto A, punto B. ¿Sabéis aquello de que los juegos antes os decían, bueno, pues haced flechas, ¿no? Para cazar jabalís y para hacer las flechas podéis talar un árbol y matar pollos y quitarle las plumas. Y a partir de ahí vosotros os hacéis vuestras aventuras al ritmo que queríais. En cambio WoW nos marcó un camino que es seguir muy claro con esos interrogantes en amarillo. Sí, sí. Que no es que lo inventara ellos, pero claro, sabemos, ¿no? El que triunfa es al final el que se le apunta el tanto. Sí. Bueno, y que lo refina, ¿no? Al final las mecánicas del juego, las mecánicas de los juegos en general, ¿no? Pocas están inventadas desde cero. La gran mayoría de mecánicas, igual que todo, ¿eh? Forma parte de algo en lo cual tú te basas y lo que haces es le aportas tu granito de arena para convertirlo en lo que tú quieres que sea. En este caso, en el caso del WoW con las quests y demás, era eso. Era, bueno, yo sé que hay otra gente que lo hace de otra manera. Yo lo que voy a poner es que puedas ir del nivel 1 al nivel 60 prácticamente siguiendo interrogaciones. Y que no te tengas que buscar la vida ni pensar mucho. Eso ayudó en parte a la comunidad española, por ejemplo, porque el WoW en su lanzamiento no estaba en inglés. Cuando digo española o latinoamericana. No estaba en español, estaba en inglés. Estaba solo en inglés, en francés y en alemán, que yo sepa. Sí, sí, no, que lo has dicho al revés. Ah, vale, vale. Perdón. Perdón, perdón. Yo no sé en qué año saldría el WoW al castellano, pero tardó muchísimo. Muchísimo. Tardó muchísimo. Hay mucha gente que me hace mucha gracia porque, bueno, porque no lo conoció antes o porque antes no tuvo PC o por el motivo que sea, entró al WoW cuando ya estaba en español, ¿vale? Y siempre ha criticado a los otros juegos por estar en inglés y defender al WoW por eso. Y digo, hombre, amigo, digo, eso no es muy injusto. El WoW se ha ido muchos años en inglés. Sí, sí. Yo sigo llamando Undercity, ¿sabes? Sí, sí. Y a mí me chirría cuando yo, por ejemplo, escucho los nombres de las habilidades en castellano. ¿Qué me estás contando, Stormwind? ¿Qué hablas de Ventorme? Sí, sí, sí. Y, o de repente el, el, yo me acuerdo con el Warrior, el no tengo energía. Y que digo, ¿qué cojones? ¿Qué me estás contando? ¿Qué cojones es esto? Hay que reconocer que el doblaje es guay, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que está muy bien hecho, pero a los que jugamos muchos años con el juego en inglés, pues nos chocó mucho. Sí, sí. Entonces, a ver, el WoW lo que hizo fue abarcar, o sea, traer a muchos jugadores a la comunidad de los MMORPGs, gente que no había jugado a MMORPGs nunca, y de alguna manera parar el despliegue de MMORPGs al ritmo al que se llevaba hasta ese momento. Por hacernos una idea, lo que vino después, el siguiente año, básicamente fue Matrix Online, que intentaba aprovechar la IP de Matrix. No es que, claro, también hay que tener en cuenta que los juegos que salieron inmediatamente el año siguiente no eran juegos, eran juegos que ya estaban... Ya estaban en la cocina. Claro, o sea, todos esos juegos, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, Cabal, o Perfect Wall, incluso Guild Wars, eran juegos que estaban en la cocina, que no sé qué cambios recibirían, a consecuencia de haber visto el éxito de WoW, pero Guild Wars, por ejemplo, el 1... No tenía nada que ver. O sea, nada que ver, me refiero, por ejemplo, para que hagas una idea, eran zonas comunes y después tuvimos de aventura a un solo jugador, o en parte, a unas zonas privadas. Sí, bueno, pero que es que el Guild Wars 1 era puro PvP. El Guild Wars 1 fue algo así como una especie de juego adelantado a su tiempo, en el cual hubo gente que se enganchó, pero Ramucha que no, porque no consiguió entender, porque el PvE de Guild Wars, el 1, si no me equivoco, al menos en el original, sin expansiones, era de nivel 1 a nivel 20, no había más. Y lo que era, era hostias en grupo, en que tú te ibas con 3 o 5 personas y te metías en una arena. Era una especie de MOBA donde tenías, básicamente, elegir las habilidades, si no me equivoco, elegir las habilidades antes de entrar a pelear y, venga, a darte de hostias. Venía a ser eso. O sea, no tenía mucho más. Al menos en lo original, yo no llego a jugar a las expansiones. De otra manera, tampoco, o sea, no es una crítica. Es decir, ha sido un grandísimo juego. Sí, sí. Vale, a día de hoy hay mucha gente que lo sigue jugando, pero evidentemente es lo que es. Pero lo que digo es que se nota el respeto que le tienen las empresas a Blizzard, simplemente en que los lanzamientos que vienen después del WoW tardan en salir. O sea, no los grandes lanzamientos, me refiero. Matrix, desde el WoW sale en noviembre de 2004, Matrix sale en marzo, Guild Wars sale en abril de 2005, ¿vale? Y ya hasta octubre, es decir, prácticamente un año, no sale el City of Billions, que tampoco... No, tampoco lo petó mucho. Sí que es verdad que lo que decíamos es que salieron juegos como muy juegos famosos dentro de su nivel, ¿no? De público, que salieron como Silk Road Online, ¿vale? Que era bastante entretenido y era bastante chulo para su época. Lo de Matrix Online sí que era obligatorio sacarlo porque tienes que aprovechar el tirón de las películas. Eso es, sí. O sea, aunque tú quisieras hacer cambios, aunque tú quisieras decir, hostia, ha salido WoW, igual tenemos que hacer unos cambios en el juego para, yo qué sé, para adaptarlo más a lo que al parecer la gente busca o lo que más disfruta la gente. Yo creo que estos se vinieron atrapados un poco por el tema de las películas. Es decir, oye, lo sacamos ahora, que la gente va a jugar sí o sí. Aprovechamos también que el WoW lo ha petado y decimos que es un MMO y a partir de ahí te vamos millas, ¿sabes? Sí, es. Al final no deja de ser subir una franquicia al carro de los MMOs en el momento en el que están más arriba. ¡Ese coche! ¡Ese coche! No, no es un coche, es un tren. Lo digo por... Si mostréis el tres, es un tren. El tren independentista. No, 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 es un tren normal. A ver, bueno, digamos que sí que es cierto que hasta quizá 2006... 2006 tienes el Dungeons & Dragons. Correcto. 2006 creo que es donde los juegos empiezan a decir, ya ha salido el WoW, a partir de aquí trabajemos, ¿vale? Y creo que el único de ese año, que ese año fue muy pobre, creo precisamente por esto, ¿vale? Que sale ese año es Dungeons & Dragons Online y porque tiene una identidad propia muy importante. Es decir, iba de Dungeons & Dragons, iba del rol de tablero, ¿vale? Digamos que intentaba mezclar un poco los juegos originales, el rollo este de nos metemos una mazmorra, el que va primero no es el tanque, es el rogue porque tiene que desactivar trampas, ¿vale? Hay que hacer estrategias. O sea, era otro rollo, cambiaba un poco el estilo, cogía todo del juego de mesa y a partir de ahí, pues bueno, pues era muy interesante, era una cosa muy divertida y muy chula, que evidentemente pues tenía un nicho de jugadores pues más pequeño. Muy, muy pequeño, ¿no? Yo creo. A día de hoy sigue vivo el juego, ¿vale? Creo que está con las normas del Dungeons & Dragons 3.5 y a partir de ahí han metido muchas cosillas, el PvP lo mejoraron, antes había bodyblock, creo que después lo quitaron, ¿vale? Porque recuerdo estar delante de, o sea, entre una casa y unas cajas, ¿vale? Eso en una mazmorra, debajo de unas profundidades y que había unos kobolds delante o unos bichos y recuerdo que tenía detrás al bárbaro y al ladrón que querían ir a pegarles y decir pero no, pero esperaos, porque es que creo que hay más gente y no podían pasar y los podías correr contra mí, pero quítate del medio, puto enano. O sea, que era interesante el bodyblock que después desapareció, no sé si después lo volvieron a meter o solo desapareció en un PvP, no recuerdo exactamente, pero bueno, era muy interesante el bodyblock para mí en ese juego. Y marcó un estilo que después también se explotó, de otros mios lo explotaron de alguna manera, pero sí que es cierto que ese 2006, por ejemplo, fue un año muy pobre en el mios. Sí, para mí 2005 también. Quiero decir, el World of Warcraft, entre otras cosas, lo que hace es anular a la competencia durante unos años, pararla. Nadie se atreve en ese momento a lanzar ningún juego, a no ser que lo tuvieras ya para sacarlo y si no, lo que estabas haciendo era perder ventas y tiempo, intentar sumarte al carro, pero básicamente ni Dios se atreve a sacar un MMO decente. No al menos hasta 2007, es decir, prácticamente dos años y pico. De hecho, muchos de los juegos que salen el mismo año del WoW o el año siguiente al WoW, no es hasta años después que mediante cambios de modelo de pago o relanzamientos, aprovechando que el WoW bajó un poco entre expansiones, no es cuando realmente alcanzan su potencial y su nicho de jugadores, como es el Cabal Online, que después tuvo mucha repercusión, pero cuando salió, no. Pero con el tiempo fue ganando su lugar como Perfect World, como Ross Online incluso, o Silroad, que también tardó unos años en ser jugado al nivel máximo, digamos. Pero bueno. Sí, pero son juegos menores dentro de la categoría de MMO, son juegos menores. Lo digo con cuidado porque yo sé que hay mucha gente que, yo qué sé, que igual el juego de su vida no es WoW, el juego de su vida es... Lo tengo clarísimo, que puede ser el Star Trek Online. Sí, por eso que digo que no es por de merecer. Pero hay que entender que son juegos menores dentro del género. Son buenos juegos, serán juegos perfectos para la gente que le ha dedicado muchas horas, pero dentro del mercado de los MMOs es un juego que es menor. No tiene nada malo, es simplemente que ha sido más pequeñito y ha tenido menos relevancia dentro de lo que es la historia de los MMOs. Es que parece que si no eres el mejor no eres nadie, ¿sabes? Tú puedes ser un grandísimo jugador de fútbol, pero no tienes por qué ser el mejor y eso tú no dejas de ser bueno, aunque no seas el mejor, ¿sabes? O sea, no tienes por qué estar en el tope. Sí, no tienes que ser Messi. No tienes que ser Messi, correcto. O quizá Ronaldo, porque ya alguno sacará la bandera. O el que sea, me da igual. Puede ser Paulinho y triunfar. Puede ser Paulinho y petarlo, ¿sabes? Claro. Venir de China y petarlo. Y que paguen una millonada por ti. No pasa nada. Correcto, ¿sabes? Correcto. Digamos que un juego que creo que se pasó de vueltas, ¿vale? Se pasó de vueltas, en el 2007, fue Vanguard, Saga of Heroes. En 2007 se pasaron de vueltas unos cuantos, pero sí, el Vanguard fue uno de ellos. ¿Por qué lo digo? Porque Vanguard, si tú analizas lo que es el juego, si yo te explico lo que es el juego, dirás que es la caña. O sea, es el wow mejorado. No puede fallar nada. Era la respuesta de la gente de EverQuest, en realidad. Correcto. Dice, no puede fallar nada, es perfecto. Pues no es perfecto, amigos. Y falló todo. Falló todo. O sea, era demasiado ambicioso en relación a los gráficos. No estaba bien optimizado. Nadie lo podía mover bien. Obviamente, también salió en inglés, ¿vale? Pero como en el wow en aquel momento seguía en inglés. Ahí no había discusión. ¿Vale? Tenía un modelo de... ¿Cómo se llama? De hablar con los NPCs. Tenía una especie de minijuego de cartas, ¿vale? Con el que tú evolucionabas, subías y hacías amistad con los poblados. Y podías tener ciertas ventajas, como puedes tener, por ejemplo, en Black Desert a día de hoy, que tiene el juego este de conversaciones. Sí. ¿Vale? Pero con un juego de cartas. Y era muy interesante. Sí, pero que nadie entendía. Quiero decir... Era complicado. Es que tenía muchas cosas, pero todo como para diciendo... Hostia, habéis puesto mucho interés. Habéis puesto un montón de cosas, pero como que no cuaja la mezcla, ¿sabes? Sí, es que... A ver... Y en eso, por ejemplo, Blizzard es un artista, ¿eh? Que es la curva de aprendizaje, ¿vale? Vanguard te soltaba en medio de la nada y te decía, búscate la puta vida, básicamente. Que, ojo, que eran cosas que para los que llevamos jugando toda la vida, durante muchos años, nos ha molado ese punto. De no sé lo que está pasando, a ver qué me encuentro. Pero hay mucha gente que no soporta, y no soportaba eso en aquel momento ni ahora. El que te dejen suelto y no saber, y no tener una guía a seguir. Hay gente que solo busca jugar y pasarlo bien. Correcto, correcto. Entonces, Vanguard en ese punto... Y algo muy parecido le pasó a Tabula Rasa, que también salió en 2007. Que era el siguiente juego de Richard Garriott. A Richard Garriott se le fue la olla totalmente con Tabula Rasa. Totalmente. Era Tabula Rasa, para quien no lo haya jugado. ¿En qué año salió Tabula Rasa? 2007. O sea, en 2007 salen Vanguard, Tabula Rasa y El Señor de los Anillos. Hostia, claro. De verdad, El Señor de los Anillos. Entonces, Tabula Rasa venía a ser el contrapunto al WoW en cuanto a que había tirado por un lore totalmente distinto. Y por decir, bueno, me saco un MMO shooter. Y además, como soy Richard Garriott, lo que te digo es... La historia la voy a ir evolucionando y se va a ir escribiendo según vaya avanzando el juego y los servidores, ¿no? Y iré metiendo historia y, bueno, me la iré creando yo y demás. Pues se pegó un ostión. No me acuerdo cuándo se cerró Tabula Rasa. Se pegó un ostión, pero porque otro juego estaba dado de vuelta. O sea, se pasó de rosca, pero un montón. Es que el problema era doble. El problema era, te pasas de rosca, ¿vale? Y no mides y no tienes en cuenta el efecto WoW. Que en aquella época estaba arriba del todo. Y además, en ese mismo momento, tienes a dos competidores nuevos que la gente lo está mirando bastante bien. Que era El Vanguard. Lo que pasa es que había los problemas que has dicho tú antes. Y El Señor de los Anillos. Que ahora hablamos de él. Pero teniendo esos dos en cuenta, vale que tú, tu temática es totalmente diferente, ¿no? Quizás la de El Señor de los Anillos se parezca mucho más a la del WoW y la del Vanguard no tanto. Y tú tiras por la ciencia ficción y por el shooter. Pero que a la gente le acaba chirriando mucho. Porque en lo que está buscando es, venga, dame más tipo WoW, pero mejorado. Y tú vas con, ¿sabes? Dame un chuletón todavía más grande y más sabroso. Y tú vas con pescado. Pues hay gente que te va a decir que no. Por muy bien cocinado que estés enpeñado, si lo que buscas es un chuletón, te llevas un chasco. Claro, claro. Entonces, Garriott tuvo ese problema. Decidió matar en un momento dado a un tabula rasa y pasar a otra historia. Y bueno, y meterse en lo de ir al espacio y demás. Y ahora en la aventura que está. Pero a Richard Barrett se le fue la pinza bastante. Richard Garriott se endiosó, le endiosaron y se endiosó. Y yo creo que, bueno, que ahora está un poco más humilde. Y creo que lo que está haciendo con Road of the Avatar lleva gente buena pinta. Pero veremos el tiempo lo que dice. Hablando un poco de Señor de los Anillos. ¿Juegazo? Claro, es un juegazo. Tienes una IP detrás de las mejores que puedes tener junto quizá con Star Wars. No hay muchas mejores IPs que esas dos. Sacas de Lord of the Rings Online con un maravilloso potencial, con todo de la mano, con clases interesantes, como un tanque lancero con escudo que vive a base, con armadura ligera. O sea, cosas que te explotaba la cabeza. Y además eran difíciles de jugar porque necesitaban habilidad para hacerlo. Sí, sí. Y las combinaciones en party eran muy interesantes. O sea, los combates contra los monstruos élites eran complicadetes. O sea, no eran del todo sencillos. La gente moría. Quizás no subiendo de nivel, pero cuando te metías en zonas jodidas, en hangar y demás, palmabas. Sí, sí, sí. Palmabas. Tenía housing, tenía mazmorras, te metabas a un kraken. ¿Qué me estás hablando? A mí algo que me volvió loco del Lord of the Rings, aparte de que visualmente en aquella época te volaba la cabeza si tenías un ordenador para poder correrlo a tope. O sea, era algo espectacular porque era convertir en gráficos adultos lo que el WoW te había estado dando durante más o menos tres años. Era meterte en las películas del Señor de los Anillos. Era el sistema que tenían de música. O sea, para la gente que controlaba de música, aquello era un desfase. Porque tú estabas de repente por un pueblo andando y escuchabas a alguien tocar el Starway to Heaven. ¿Sabes? Con un puto banjo o lo que tuviera ahí o una flauta. Decías, qué hostias. Entonces, claro, hacía que la comunidad fuera muy interesante. Yo recuerdo ahí pasamos por delante de una fuente en un pueblo y escuchar ellos de Tiger con tres personas a la vez. Con tres instrumentos distintos. Qué magos. Qué magos. Claro. Es que era muy brutal. Yo solo... En la red lo comentamos, pero en el... Ah, no me ha salido el nombre. El Laser of Skull 2 era algo parecido, pero muy a lo que ocurre. Y esto es decir, era implementarlo. No, no. Tú tenías tus teclas con las cuales hacías las notas de los instrumentos. O sea, era descomunal. Y el gameplay era muy bueno. El sistema de leveleo era decente. No voy a decir que fuera perfecto, pero a mí me interesaba. El problema yo creo que fue que maltrataron la IP los desarrolladores o la productora. Hubo un hándicap muy grande, y te lo digo ya, que fue el PvP. ¿Qué problema hay en The Lord of the Rings Online? Es que todos son los buenos. No hay otro bando. Eso fue una gran pega, porque esto... Claro, la gente de The Lord of the Rings Online trabajaba en el juego antes de que saliera WoW. No le dieron importancia a lo de las facciones. Hasta que se dieron cuenta de que para los jugadores era muy importante poder pegar de palos a otro jugador. Que para eso hicieron un parche muy raro y muy guarro. Sí. Que había una zona en la que te podían hacer un orco o un uruhai. Y todos los jugadores que andaban ahí se podían pegar de palos. Que dices, tío, no sé qué estás haciendo aquí. Pero es muy raro. O sea, no sé. Eso fue una gran pega. Pero eso, para mí es tanto Turbine, yo creo que fue quien lo desarrolló, como luego, por ejemplo, lo comercializó en Europa Codemasters, me parece. Estoy tirando de memoria 100%. O sea, no tengo delante el timeline, pero no tengo el detalle de cada juego. Pero yo recuerdo que incluso pagar era difícil. Incluso pagar la suscripción mensual era ya un reto para muchos jugadores. Que es algo que, por ejemplo, le pasa también al Final 14. Es que ponme fácil pagar, al menos pagar. Sí. Y lo que dices, el Lord of the Rings, yo creo que lo que tuvo fue mucha player base en aquel momento. De gente que ya estaba un poco cansadita del WoW. Y en su momento apostó por el Lord of the Rings porque le da algo muy parecido, pero más serio. Que acabó desencantada porque le duraría muy poquito tiempo el hype. Hay que tener en cuenta una cosa. Hay una cosa también que hace el Lord of the Rings muy especial. Que fue el primer juego, el primer MMO de todos que hizo un modelo free to play y lo petó con él. Evidentemente fue años después. Pero aprovechó un momento de vacío legal de MMOs para relanzar el juego en modelo free to play y lo petó de una manera tan brutal. Vi estadísticas de aumento de dinero de la empresa y se pegó un pico tan grande. Nadie se lo esperaba que de ahí la gente se apuntó todo el mundo al carro del free to play como diciendo Madre mía, pero si el Lord of the Rings lo ha hecho, todo el mundo lo puede hacer. Sí, si el WoW nos está comiendo datos con las cuotas, vamos a ganar dinero por aquí. Vamos a intentar sobrevivir. Porque al final lo que hacen es sobrevivir. Y de hecho estaba muy bien planteado ese sistema porque podías jugar gratuitamente y conseguir las cosas haciendo, por ejemplo, logros. Si completabas los logros te daban monedas. Y si esas monedas las acumulabas suficientemente en monedas, pues podías comprar la siguiente región. ¿Sabes lo que te quería decir? Por ejemplo, estás en la comarca y puedes comprar Bri pagando con monedas y desbloquear la zona de Bri. Había unas zonas que eran gratuitas, free to play y las otras las tenías que comprar. Esas que compras las podías comprar parmeando en el juego o al final decías con lo que mola el juego y pagabas. Sí. Sí, al final el modelo free to play no es otra cosa que un gancho. ¿Vale? Para que haya una gran base de jugadores y intentar que muchos de ellos acaben pagando. Sí, sí. Es el histórico drogata que vende droga en la puerta del instituto. Correcto. Es que te da... La primera gratis. La primera gratis. Correcto. Ya está. Ese es el free to play. Es el free to play. De ahí se inspiró el free to play. Las drogas. Muy bien, ¿eh? Así estamos. Qué bien. Pues, no, nada más aparte de lo de Ring. Yo creo que bastante, o sea, es muy relevante por esos dos motivos porque fue, creo que de las mejores IPs que salieron para el 2007 y fue el primer juego que lo petó con el free to play que ahora está plagado todo. Así que, interesante. De ahí saltaríamos, yo creo, al gran juego, a la gran esperanza de los MMOs que fue absolutamente maltratado y masacrado, que es el Warhammer Online, que ya sería en septiembre de 2008. Y sé que aquí vas a llorar, y sé que aquí vas a llorar. Mira, para el especial 5.000 suscriptores que estamos preparando, me gusta decir, estamos preparando como si estuviéramos haciendo cosas. Lo tenemos pensado hacer, pero bueno, que estamos preparando, responderemos preguntas. Algunas de ellas, gente que nos ha hecho preguntas en algunos comentarios y a veces por no nos da tiempo de responder, pues las cogeremos todas y las respondemos todas de golpe, ¿vale? Y a otras preguntas que nos haremos nosotras, nosotros mismos. Vale, pues, entre esas preguntas, ¿vale? Hay una pregunta, creo que era, que es, ¿cuál es tu MMO favorito? Os voy a chafar ya la exclusiva. Es Warhammer Online. Pero Warhammer Online dice, sí, porque Warhammer Online, queridos amigos, tenía, o sea, era maravilloso en su concepción, era maravilloso. Tenía una IP poderosa, ¿vale? Eso que es del juego de estrategia de Warhammer. Pero más allá de la IP, creó un mundo muy chulo, un PvP genial, conquista de castillos, habilidades increíbles, un PvE interesante. Es el único juego en el que no sabía qué personaje hacer porque me gustaban todos y los de los dos bandos. O sea, cambié de bando como tres veces y me los hacía todo. Tenía un enano runico de estos, el healer, tenía un león blanco que, un personaje, o sea, el león blanco era un personaje de flanqueo. ¿Qué dices? ¿De flanqueo? ¿A qué estamos jugando? Era un personaje de flanqueo. El personaje está pensado para, cuando ya está ese combate, entrar y salir, entrar y salir del combate. Una movilidad, unos, no sé, era espectacular. Todos los personajes, da igual, este me lo hago guapísimo, el otro me lo hago guapísimo. Es espectacular, o sea, lo hicieron todo muy bien en su creación. Yo creo que aquí lo que consiguieron es hacer algo muy parecido a lo que hizo la gente de Blizzard. Los que estaban detrás, si no me equivoco, eran los que hicieron el DAO, contratados por EA. Por EA, sí, yo creo que era EA, ¿no? Quien estaba detrás, poniendo la pasta. Y el planteamiento era realmente interesante, en tanto porque traían mecánicas del DAO a un universo mucho más famoso y conocido, y mucho más pegado a un lore como puede ser el del WoW o el del Lord of the Rings, con su propio lore. Aquí a los amantes del Warhammer, que no se me malinterprete. Y en español. Incluso con guiños de humor, ¿no? Como, por ejemplo, que eran los orcos los que ceseaban. Sí, claro, eso para quien no lo sepa viene del mismo juego de estrategia, que los orcos ceseaban. Sí, sí, eso es. Que, de hecho, originalmente no ceseaban los orcos. Eso salió, esporádicamente, que alguien hizo, habló con, no sé si fue en una revista o una revista de esos oficiales de Warhammer o algo, que envió una carta ceseando, ¿vale? Como diciendo, y les gustó tanto que dijeron, madre mía, los orcos tienen que cesear. ¿Vale? O sea, esto ha quedado muy guapo. Y desde entonces los orcos cesean. Originalmente los orcos de Warhammer no ceseaban. Ajá. Bueno, lo que digo es que introducían también mecánicas que se habían visto en otros juegos, como, por ejemplo, lo de las quests públicas y demás, a las cuales tú te unías, pero que directamente las redefinieron, ¿no? Y que después de ahí, todos los juegos que vinieron después han ido implementando de una manera o de otra esa mecánica de la quest pública, donde tú simplemente te acercas, hay un evento en esa zona, y te apuntas, y si la completáis, premios para todos, ¿no? Eso se ve muy claramente, es el Final 14 con las, no me acuerdo ahora cómo se llaman, ¿dónde te sale la interrogante? Las Fates, sí, sí. Por ejemplo, ¿no? Pero que se ha ido viendo. Y el Rift, y después lo implementó. Wow, 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 ¿lo llegó a implementar esto también? ¿O no? Yo creo que sí. Yo creo que no lo sé, como no hemos vuelto desde hace muchos años, pero me suena haberlo oído, sí. Entonces, fue un juego muy grande, maltratado, como digo, y con la mala suerte de que no llegó a petarlo lo suficiente como para hacerle sombra al wow. Y es una verdadera pena, pero verdadera pena, porque a día de hoy estaríamos disfrutándolo muchísimo. Una cosa que hay que darle en toda la boca, o sea, ¿a quién se le ocurre, a quién se le ocurre que el idioma esté en el servidor? Quiero decir, el idioma debería estar en el juego que tú tienes instalado, ¿vale? No en el servidor. Es decir, para que veáis cómo funciona esto, todos los que os quejáis de que los juegos no están en español, Warhammer Online salió en español. Y cuando los jugadores empezaron a jugar, muchos jugadores españoles, elegimos jugar en los servidores españoles, porque el juego estaba en español mientras jugaras allí. ¿Qué pasa? Que los jugadores españoles no querían jugar con otros españoles, porque es una comunidad tóxica. Y yo con españoles no juego. Siendo español, ¿eh? Yo con españoles no juego, que son muy tóxicos, y solo saben insultar y hacer el mal. Yo me voy a servidores ingleses. Tantos se fueron que quedaron prácticamente despoblados los servidores españoles. Hasta el límite que dijo la compañera, bueno, pues si los españoles no juegan en los servidores españoles, los eliminamos. Y al eliminar los servidores españoles, eliminaron la lengua española del juego. Con lo cual tuvimos que jugar en inglés, porque los jugadores españoles no somos capaces de jugar en nuestros propios servidores. Porque somos así, no nos gusta jugar entre nosotros. Así que nosotros mismos nos pisamos y nos puteamos. Más que nada, para que veáis que a veces no es culpa de la compañía, nos lo hacemos también nosotros. Sí, sí. Es que es la hostia, ¿eh? Pero en fin. Por saltar a otro juego, bueno, que en realidad salió un poquito antes. Fue el Age of Conan. La apuesta de Funcom con la IP de Conan. Es verdad. Es del mismo año, es 2008, pero unos meses antes. Que fue también otra esperanza, porque introducía elementos más crudos, ¿no? Era la parte de, si Vanguard tuviera que evolucionar, evolucionaría en una especie de Age of Conan, y si el WoW tuviese que evolucionar, evolucionaría en una especie de Warhammer Online, ¿no? La hostia de Cora también implementó un sistema de combate nuevo, totalmente. Correcto. Eso es muy de agradecer. El combate, que es una especie de precursor del combate de acción que tenemos hoy en día. Sí. Entiéndase, ¿eh? No tiene nada que ver, pero no era el de tarjeteo puro y duro, sino que tú ibas por ahí y hacías combos, básicamente, y podías, básicamente, cortar una cabeza. O desmembrarle a una persona y después cortarle la cabeza. Con ellos, Conan, nace también un término. ¿Cuál? El WoW killer. Ah, bueno. Sí, nacería... Antes de Joe Conan. Sí. Vale, vale. Yo pensaba que era antes. Antes de Joe Conan, el término no se usaba, o al menos no masivamente, hasta que llegó Joe Conan, que le llamaron el WoW killer, que, si no me equivoco y que me desmientan en los comentarios, no me digáis nombres al azar, ¿vale? No me digáis, no, el primero fue Twelve Sky. Ah, no. Hablando de juego en serio. ¿Vale? Fue el primer juego al que se le acuñó el término de WoW killer porque aspiraba mucho, salió por la tele, salió por todos lados. O sea, jugaba a lo grande. Sí, pero se dio una hostia muy parecida a la de Vanguard, ¿no? Que fue la falta de la optimización y el lanzamiento excesivamente prematuro del juego con cosas, con bugs muy bestias y, por ejemplo, un sistema de guilds que no funcionaba. Me acuerdo que nosotros nos fuimos muchos que estábamos en aquella época que habíamos jugado al WoW y demás, que habíamos pasado por el Lord of the Rings y acabamos en el Age of Conan montando un mini clan. Bueno, pues todo el sistema de clanes estaba fatal. O sea, no se podía jugar. Entonces, la gente se bajó del burro muy rápido porque lo que molaba era el PvP de clanes, montarte tus casitas, tu zona del clan y demás. Aparte de todo el tema del PvP y demás. Entonces, pues bueno, eso yo creo que junto con un sistema de leveleo un poco coñazo porque recordemos que el WoW había inspirado a que todos los demás fomentasen ese juego individual, ¿no? dentro de un MMO que tiene poco sentido. La realidad es que tiene poco sentido. No, tiene mucho sentido. El juego individual dentro de un MMO. Sí, porque tú no siempre puedes jugar con gente. Ya, pero lo que no puedes hacerlo es que sea un 90% o 95% juego individual y un 5% de juego de grupo. Pero depende. O sea, no eres individual. Yo la mitad de la misión la hacía con amigos. Sí, pero que si no querías hacerlo con amigos y hacerlo tú solo, te va prácticamente igual. Pero está bien que te den a elegir, pero que no te obliguen. Sí, sí, sí. Sí, pero que a lo que voy es que habían fomentado eso y entonces para mí le resta mucha gracia a los MMOs. A mí personalmente. Y a mí, por ejemplo, subir de nivel en Age of Conan no me parecía ni un reto, ni siquiera entretenido. O sea, más allá de eso, de ir de una zona a otra, matar bichos y ya. Y ahí se acababa. Aparte que no había ordenador que lo moviera eso. Aparte, en aquella época, ni siquiera hoy, ya cualquier ordenador lo puede mover. Hoy igual ya sí, ¿no? Bueno, hoy igual ya sí, pero no te creas tú que... Ordenadores buenos, ¿eh? Que esta gente metiendo parches para que esto sea mejor. Madre dada, se quedan todos locos. Máquinas. Máquinas. Yo creo que a partir de aquí, quiero decir, 2008 fue... Yo meto el corte de la era dorada. Todo lo que viene después es un bajón hasta prácticamente 2012. O 2011, ¿no? O 2011 finales. Finales. No sé, ¿eh? No sé, no sé. Porque piensa que sobre el 2012 sale Guild Wars... Guild Wars 2 sale en 2012. Eso es, sí. El Star Wars The Old Republic en el 2011. En diciembre de 2011. Quiero decir, no sale en enero, no, no. O sea, en diciembre. Pasan cuatro años prácticamente desde un Age of Conan o tres y medio, si quieres, desde el Warhammer Online. Sí, sí. Pues bueno, porque en 2010 sale la copia del WoW que sale online. Copia, me refiero, copia descarada en todos los aspectos. Grandísimo juego porque está copiando un juego muy importante. Pero fue una copia visualmente... O sea, evidentemente con su lore y su IP y todo, pero fue una copia muy vasta. A día de hoy tiene su propio de esto, pero al principio te chocaba un poco, ¿eh? O sea, los rusos, tío, ¿cómo era el día? No, hubo gente que lo intentó, hubo gente que se marcó, tengo aquí apuntado, el Fallen Earth, lo intentó con el género post-apocalíptico. Incluso... Star Trek lo intentó con el Star Trek Online que sigue a día de hoy funcionando. cuando salió, qué palo me llevé, me lo compré sin mirar ni una imagen, ¿eh? Hubo gente que lo intentó a modo... O sea, sin nadie por detrás que fueron los de Mortal Online que se dieron un batacazo enorme. Esto se pasaron. O sea, tú haces un personaje, te metías en una cueva, se te acababan las antorchas y tu personaje se moría ahí, ya no podías salir. Tenías que coger a tu otro personaje e ir a buscar a tu personaje y dejarle antorchas en el suelo para que con tu personaje... Tío... O sea, se les fue de las manos muchísimo. Después retocaron mucho las cosas y lo suavizaron porque vale que sea difícil y hardcore. Pero, tío, que no se te vaya a la olla. Que se me acaben las antorchas y yo me... Y pierdo a mi personaje... O sea, es de verdad... O sea, qué cosas que me superan. Pero bueno, algunos dirá, pues ya más antorchas. Juegos mayores, digamos, que serían en 2009 Lion, que... Que cuando salió tampoco era tanto, ¿eh? Correcto. Fue con el tiempo que fue ganando reputación. Correcto. Pero sí que es verdad que cuando salió la gente lo cogió con muchas ganas porque estaba buscando cosas diferentes. O sea, había pasado un año desde Warhammer Online... Pero bueno, la gente estaba con ganas. Pero mucha gente yo me imagino que haría eso de que hacemos muchos, que es probarlo, ver que no es para ti y... O sea, comprarlo, probarlo, ver que no es para ti y dejarlo de lado, ¿no? Y hasta que no se convirtió en free to play y demás, pues no creo que pillase mucha gente aquí. Me tiró a la piscina, ¿eh? Sí que es verdad que pese a que sí hay títulos interesantes y que pueden marcar más o menos en la vida de los jugadores, sí que es cierto que quizá Warhammer Online en... ¿Sabes? Está un poco como la cosa está un poco chunga, ¿no? Hasta llegar a... Pasan años hasta que llegue, pues no sé, hasta 2011, 2000... Pasan dos o tres años, muy maldios. En 2011 tienes el Rift y en 2012 tienes el Tera. O sea, ¿sabes que el Rift era un experimento? Ah, sí. Salió el juego, el Rift lo hicieron como para probar, ¿vale? Para hacer otra cosa y lo petó sin querer. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Cómo que para hacer otra cosa? ¿Qué otra cosa? Lo que sea que quisierais hacer después, yo no lo recuerdo, así que tan guapo no sería. El Rift fue otro puntazo a favor, la verdad. Star Wars del Republic, otra IP mal aprovechada. La mitad de las IPs o la mitad de los juegos que fracasan suelen fracasar por malas decisiones de las compañías. Porque en el Star Wars, por ejemplo, realmente hubo un bug que aprovechaban de ese bug y en vez de hacer un backup o... porque entiendo que no querías banear a los jugadores, hace un backup, dijo que no se vuelve a repetir. Pero ya todo el mundo estaba desbalanceado y ya era injugable. Por ejemplo, el PvP era injugable y un in-game inexistente. No sé, la verdad es que, bueno. Y digamos que realmente la luz, o sea, ahí se pasaron unos años de esto es una puta mierda, básicamente. Hasta probablemente Tera, yo creo que, bueno, introdujo lo del combate en acción de verdad, digamos, ¿no? Y luego la gente de Guild Wars 2, la gente de ArenaNet, ArenaNet, creo que sí, que apostó por recuperar muchos elementos de los MMOs clásicos, introduciendo muchas, 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 muchas cosas nuevas, o mejorando las que ya había, que sería ya en 2012. Sí, yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Antes de Guild Wars, porque yo creo que realmente, aunque parezca mentira, hemos pillado un poco de la época oscura, ¿vale? Porque la época de la luz, digamos, de los MMOs acabaría un poco antes el tirón, ¿vale? Es donde hemos dicho, ¿no? Yo creo que acabó en Warhammer, es claramente. Vale, y ya hablaremos, porque hay grandes juegos en la época oscura también de los MMOs, que el género no muere en la época oscura, pero hablaremos de ello más adelante. Lo vamos a dejar por aquí, creo que el vídeo es suficientemente largo, ¿vale? Sí, no sé, a ver, me voy a mirar aquí, 43 minutos, sí, nos vamos superando. Nos vamos superando, así que nada, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Un saludo a ese coche. Hasta luego, la gente que viene que viene para acá o se va para allá. Y eso, que nos vemos a ver en el siguiente vídeo y que supongo que hablaremos de la época oscura de los MMOs. Correcto. Época oscura mola, ¿no? Sí, época oscura, que forma parte un poco de este vídeo y la resurrección. Resurrección del género según algunos. Ya lo voy a llamar, la resurrección del género según algunos. Según algunos, vale, ya estamos. No voy a discutir otra vez esto contigo, no tiene sentido. Vamos a despedir el vídeo, ¿vale? Ok. Y después ya discutimos aquí solos. Bueno, gente, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Pásadlo bien. Adiós. Adiós. Adiós.